¡Compadre, Cristian Rivera! Esta es la canción de nosotros Ahí me dicen que ya se acabó Que conmigo no vuelve más Ya no es tristoria de amor Ni que le llegó el final Ay, que me vaya bien, que buena suerte Me ha deseado éxito tres veces Me agradece por lo que vivimos Y que Dios bendiga mi camino Pero pasan unos cuantos días Y ya se te ha pasado la rabia Y si no me busco, tú te busco yo Y empieza de nuevo esta historia de amor Ay, que tú y yo Nos volvemos pura bulla y no No nos damos pa' dejar de amor Nos volvemos pura bulla y pura bulla Dice que te vas Que conmigo ya no vuelve más Tengo una amenazadera Y aquí no nunca sale conmigo Y así la pasamos todo el tiempo Nos peleamos, nos reconciliamos Y es que nos amamos Nos vamos separando Y es que tú y yo Y es que tú y yo Nos volvemos pura bulla y no Nos volvemos pura bulla y no No nos damos pa' dejar de amor Nos volvemos pura tilín, tilín Nos volvemos pura bulla y no Y es que tú y yo Y este pase sabe Al patio de gallo, vino y barranquilla Tato Este es el pase del 2021 ¡Viva Ciénaga! Y es que tú y yo ¡Viva Ciénaga! Y toca bonito RK Muchachos, a todos los presentes quiero presentarles Este pase directamente de Riguacha De Riguacha a la Guajira Por el rebelde de Bombardino El mejor Compare Carlos Mario Vega De Riguacha a la Guajira De Riguacha a la Guajira Y toca bonito RK Y toca bonito RK Y toca bonito RK Y toca bonito RK Ahora RK Llegamos a Siena Y nos vamos para la playa Hemos cambiado la noche Y nos metemos al día en unos cinco En un minutico Y viene y le dice Y le compre unos panty mochinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Pero se hace en el poblado Y le compre unos panty mochinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Mario Encerrado Encerrado Pero se hace en el poblado ¡Piano! Maestro David Tarifa Es el Codazzi Un flowcito violento Le compre unos panty mochinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Pero se hace en el poblado Le compre unos panty mochinos Pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado Pero se hace en el poblado Ay, puede que no te haga falta Encerrado Agua y de vacaciones Mil felicitaciones Que lindo y de vacaciones Que lindo y de vacaciones Lo que pontea Pa' que yo vea Pa' que yo vea Puede que no te haga falta Encerrado Para este verde mar Agua y de vacaciones Mil felicitaciones Que lindo y de vacaciones Lo que pontea Pa' que yo vea ¿Cómo te va? Pa' que yo vea Usted se fue pa' la playa Y se sentó, ¿no? Se tomó una Michelle Torres De Corona Bueno, no se fue de Michelle Torres Se fue de Bucanita Malta Y le dice ahí, Kikey Estoy sentado en la última banca del parque Estoy mirando tus ojitos que me abruman Estoy cantando una canción que nadie sabe Y poco a poco te estoy bajando la luna Estoy mirando el corazón que se me sale Y que parece que todo es una locura Pero no me interesa nada en este instante Si a ti no te importa que ya es más de la una Te estoy mirando y acercándome un poco a ti Y en otro lado puedo tocar esta canción Y en el momento justo cuando dices que sí Y despierto Y yo decido en sueño Porque el mundo no es tan bello Y que todo se termina Y me caigo otra vez Me ando en la pared Y no puedo dormir Y me siento morir Y me siento perder Porque todo en mi mundo es un sueño Y despierto Mi vida sigue triste Y de mi lado solo quiero escudir al silencio Solo basta un milagro un instante Y saber todo de mi vida Y sabe que le estoy queriendo Que le extraño Que cuando no es tan extraño Todo el tiempo Y que me tiene enamorado Con sus besos Y que se trata de ocultarlo Nunca puedo He buscado por mal que lo intento Y no encuentro el significado Me enloquece de mi vida Y no podría soportarlo Y es que ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Ella es mi todo Mi comienzo, desenlace, mi fin Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Si la veo lo malo se vuelve bueno Y lo amargo es dulce A mi Dios del cielo No dejes que dure El sentimiento que yo llevo dentro Ella es la novia al que todos quisieran Tan solo un momento La que todos sueñan Pero yo no siento Porque ahora mismo soy el novio de ella Ella es lo que yo siempre estaba esperando Pa' que llegara a cambiarme la vida Un aplauso, aplauso